Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy la nutrióloga Lucy Cruz de la clínica Sintergia. Soy nutrióloga con certificación en dieta cetogénica por CELÉ y también cuento con la certificación en coaching nutricional. Me dedico 100% al control de peso aquí en la clínica, así que el día de hoy te voy a comentar acerca de un tema que nos han preguntado mucho y es que muchos pacientes diabéticos quieren saber si pueden hacer o no la dieta cetogénica. Espero poderles resolver esas dudas y muchas más el día de hoy, así que por favor si te estás uniendo o conoces a alguien que pudiera interesarle el tema, compártelo, comparte este live y coméntanos. Al final, bueno, pues voy a estar respondiendo todas sus preguntas que me hagan y estaré dando mis datos por si alguien está interesado en tomar el tratamiento de dieta cetogénica. Así que bueno, vamos a iniciar. Antes que nada, quiero comentarles que esta charla que vamos a tener es solamente para que te des una idea, tal vez una orientación acerca de cómo es el abordaje nutricional junto con el tratamiento que pueda ya tener el paciente, el tratamiento medicamentoso, pero cada persona somos muy diferentes. Ya para algo más personalizado, siempre, siempre les voy a pedir que consulten con su médico de cabecera, su médico de confianza, sobre todo si desean modificar sus dosis de medicamentos o de insulina, hay que trabajarlo en conjunto, el paciente con el médico y también con el nutriólogo. También quiero comentarles que no todos los nutriólogos o no todos los médicos tienen la formación en dieta cetogénica, entonces pueden encontrarse con muchos médicos o nutriólogos que muestren cierta resistencia a quererlos apoyar en este cambio hacia una dieta cetogénica. Entonces pues nada más los invito a que busquen a médicos y nutriólogos formados en dieta cetogénica para que los puedan llevar de la mano en este proceso con el mínimo de riesgo o sin riesgo y para que ustedes puedan aprovechar y disfrutar todos los beneficios que tiene la dieta cetogénica aún con un padecimiento como este que es la diabetes mellitus. Entonces pues bueno, vamos a iniciar. Entonces si tú eres un paciente con diabetes y quieres probar una dieta baja en carbohidratos, te invito a que cheques este live, a que te quedes conmigo y me preguntes cualquier duda que tengas para poder, espero poderles aportar buena información. Y bueno, antes que nada te comento que necesitas saber qué es lo que estás haciendo, es muy importante que te informes acerca de tu padecimiento, cómo funciona el organismo y comprender qué condicionantes te elevan la glucosa o te la bajan y que también tú identifiques en tu cuerpo si estás teniendo una hipo o hiperglucemia. Asimismo es muy importante que tengas por lo menos un glucómetro en casa porque al inicio pues tienes que estar checando los efectos que está teniendo en ti, esas modificaciones de alimentos y también las modificaciones de medicamentos hasta alcanzar el control que deseamos y los beneficios deseados también en dieta cetogénica. Entonces tanto tenemos que estar checando los niveles de glucosa constantemente para prevenir cualquier hipo o hiperglucemia y los niveles de cetonas también sería muy conveniente estarlos checando para ver tu estado de cetosis dentro de la dieta cetogénica. Y bueno, una vez que tú comienzas a comer una dieta baja en hidratos de carbono es probable que tengas que reducir tu dosis de insulina, esto es lógico. O sea, si tú bajas tu consumo de glucosa probablemente tus medicamentos y también la insulina esas dosis tienen que bajar para prevenir que te dé una hipoglucemia o hiperglucemia. Así que al empezar este nuevo estilo de vida tienes que hacerte la idea de que vas a estar midiendo constantemente tus niveles de glucosa y vamos a estar adaptando ya sea la dieta y la medicación todo de la mano de tu médico tratante y tu nutriólogo y que ambos estén familiarizados y enterados de que quieres hacer esto y que quieres cambiar tu estilo de vida a una dieta cetogénica. Entonces recordando un poquito los síntomas de hiperglucemia los tienes que tener aquí e identificar en ti si estás teniendo una hiper o hipoglucemia con los síntomas, aunque también pues con el monitoreo. Una hiperglucemia puedes tú sentir un aumento de la sed o puedes estar orinando muy frecuentemente o demasiado. Tu azúcar y cetonas en la orina obviamente estarían elevadas. Puedes sentir debilidad, dolor abdominal o dolor generalizado. Una pérdida del apetito, náusea, vómito, fatiga, dificultad para respirar. A diferencia de una hipoglucemia donde los síntomas son más bien sudoración fría, mareos, dolor de cabeza, palpitaciones, temblores, visión borrosa, hambre, irritabilidad o dificultad para despertarte. Hay que estar muy atentos en cualquiera de las dos situaciones. Obviamente hay que estar al pendiente pues para ya sea elevar la insulina o comer algo que tenga azúcar en caso de que tengamos una hipoglucemia e inmediatamente consumir algo que nos eleve un poquito el azúcar y entonces estar ya en control. Y bueno, pues sabemos que hay dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y tipo 2. En la tipo 2 son personas que están consumiendo algún hipoglucemiante o con pastillas por así decirlo y pueden o no estar usando insulina. En ellas es muy conveniente la dieta cetogénica, sin embargo como te comento es ir avanzando gradualmente hacia una cetosis franca. Hay personas que si están controladas de lleno podemos intentar la cetosis franca y si no podemos estar avanzando de una cetosis mixta o de una dieta normal solamente ligeramente baja en hidratos de carbono hacia una cetosis mixta y hacia una cetosis franca. En otros videos explicamos lo que es la cetosis mixta y la cetosis franca. Una cetosis franca es un menor aporte de carbohidratos, alrededor de 20-30 gramos al día y una cetosis mixta es de 50 gramos o más. Es decir, vamos clasificando a la cetosis de acuerdo al nivel o a los gramos de carbohidratos según estén más o menos restringidos. Entonces, en la diabetes tipo 2 es muy probable que la insulina se tenga que disminuir a un 30 o 50% menos cuando vamos a iniciar con una dieta cetogénica. Es mejor que la insulina baje mucho y que si te da una ligera hipoglucemia comas un poquito más cantidad o una fruta para que luego se regule a la inversa a que si estás inyectándote mucha insulina y no te está dando la suficiente energía pueda darte una hipoglucemia más pronunciada, eso sí ya es más peligroso. Entonces, hay que estar a la par tratando de reducir tanto la insulina e hipoglucemia antes junto con los carbohidratos. Y es posible también que... Bueno, aquí tenemos dos tipos de insulina. También hay pacientes que se inyectan una insulina tipo basal en la que estén usando una insulina de tipo prolongada y una insulina de acción corta. Cuando estás en dieta cetogénica es muy probable que la dieta... Más atrás... Que la dieta... Perdón, que la insulina en la comida que es de liberación corta puedas suspenderse. Después vas a suspender también la del desayuno y luego la de la cena. Ya hasta el último va a ser la insulina de acción prolongada la que se tenga que estar disminuyendo y probablemente ya ni siquiera la utilices. Ese es uno de los beneficios de dieta cetogénica que es muy probable que en diabetes tipo 2 tú puedas ir evolucionando de manera que incluso ya no necesites la insulina o los hipoglucemiantes y que te puedas controlar tan solo con la dieta y el ejercicio. Pero, como te digo, no es de la noche a la mañana. Requiere un proceso, requiere una comunicación con tu médico y el nutriólogo para que se vaya progresando paulatinamente. Y bueno, algo un poco diferente ocurre con los pacientes con diabetes tipo 1. Un paciente con diabetes tipo 1 nunca vamos a poder llegar a retirar la insulina por completo. Ellos siempre van a necesitar, aunque sea una dosis mínima de insulina, y también muy probablemente en un paciente con diabetes tipo 1 no podamos llegar a una cetosis franca. Probablemente solamente nos quedemos en la cetosis mixta. Tal vez con un buen abordaje, una buena disciplina, sí en algún momento se pueda llegar a una cetosis franca. Nada más la diferencia es que se tendría que elevar un poco más el consumo de proteínas en comparación con la dieta de cetosis franca de normal, ¿no? o de un paciente con diabetes tipo 2. Es la única pequeña diferencia. Sí se puede, pero requiere de un poquito más de trabajo. Y bueno, y sobre todo si hacen ejercicio, pues el beneficio es muchísimo mayor. También solamente, o sea, si eres paciente con diabetes tipo 1 y solamente si estás consciente de los riesgos y los beneficios, pudiéramos llegar a la dieta de cetosis franca, pero sí tendríamos que trabajar mucho y el paciente tendría que estar muy educado al respecto y a saber cómo manejar el riesgo para que entonces se pueda proceder a la cetosis franca en diabetes tipo 1. Y bueno, también si estás tomando algunos medicamentos, hay unos en los que no hay ningún problema con la dieta cetogénica, pero hay otros que sí se tendrían que suspender y como te comento, siempre informarle al doctor y siempre bajo las indicaciones médicas, por ejemplo, las pastillas de liberación de insulina o que llamamos sulfonilureas, como la glibenclamida, glicacida, meglitinidas, pueden reducirse o dejarse de tomar con una dieta cetogénica llevada a cabo bien. La metformina también es otro de los medicamentos muy nobles que pueden acompañar perfectamente a una dieta cetogénica sin que traiga ninguna complicación de salud. También tenemos a los que se llaman abonistas de GLP, como la vitosa, el medicamento Janubia. Estos medicamentos por sí solos ya te causan niveles bajos de azúcar en la sangre y con una dieta baja en carbohidratos, pues más. Así es que hay que estar observando con las mediciones que te hagas y con tu médico y ir checando con qué frecuencia se tendrían que tomar. A lo mejor ahí es disminuir no tanto la dosis sino la frecuencia a la par de ir adaptando tus alimentos. Y bueno, hay ciertos medicamentos que si se combinan con una dieta cetogénica franca, pues sí hay un riesgo de que tú tengas cetoacidosis, por tanto no son compatibles y si los estás tomando tendrías que dejarlos de tomar para que no se haga la cetoacidosis. Estos son los inhibidores de SGLT2. Y antes de comenzar tu dieta cetogénica, sí tendrías que hablarlo con tu médico para ver cómo podrían abordar de forma diferente o con otros medicamentos tu diabetes. Bueno, por ahí ya empiezan las preguntas, ahorita ya las vamos a iniciar a responder. Veo que me preguntaron que a qué me refiero con cetosis franca y cetosis mixta. Ya en otro video lo habíamos platicado, pero la cetosis franca es una restricción mayor de los carbohidratos, es decir, alrededor de 20 gramos al día y una cetosis mixta es de 50 gramos o más aproximadamente. Una dieta cetogénica, pues es una dieta donde vamos a estar consumiendo más proteína y prácticamente carne y verduras, donde se limita el consumo de carbohidratos, lo que sería frutas, cereales, pan, tortilla, arroz y pasto, están sumamente limitados, incluso en la cetosis franca a veces los eliminamos completamente, lo que es la fruta y los cereales, pan, tortilla, arroz, pasta, avena. Y esta combinación o esta estructura de esta dieta nos aporta muchos beneficios, sobre todo nos ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, a disminuir la glucosa, regular niveles de triglicéridos, colesterol, disminuir la inflamación, ayuda al equilibrio hormonal, por esta razón es que estamos hablando acerca de la dieta cetogénica. Anteriormente, bueno, siempre habíamos hecho el abordaje de dieta cetogénica con pacientes diabéticos con mucho tiento, porque precisamente en la diabetes hay una alteración en la forma de aprovechar los nutrientes, por eso es que sí se puede, pero como ya lo estamos viendo en este video, sí se requiere de un monitoreo constante y una buena disciplina en donde tú estés registrando tanto tus mediciones como lo que comes, como el ejercicio que haces, los medicamentos que te tomes, para que nosotros como nutriólogos o médicos podamos ir adaptando tu tratamiento, monitoreando también tu nivel de cetonas y para que no te perjudique en tu salud. Un tratamiento de cetosis en diabetes más llevado a cabo sí te puede traer descompensaciones, te puede dirigir a la cetoacidosis, que es un estado bastante perjudicial, que nos puede dar incluso coma diabético dependiendo, claro, el nivel de azúcar o de cetonas que se tengan, pero para minimizar ese riesgo hablamos de estado de cetosis. Un estado de cetosis es saludable siempre y cuando tengamos cierta cantidad de cetonas en sangre que son medibles, ya es en sangre orina alrededor de 1.5 milimoles por decilitro es saludable, ¿no? Pero por eso es importante el monitoreo. Una dieta cetogénica también nos puede ayudar bastante en el control de peso y por eso es que la prescribimos mucho porque específicamente los pacientes diabéticos pueden tener una obesidad abdominal o obesidad central y al bajar sus niveles de grasa pueden mejorar por mucho también su control del azúcar, mejorar la presión arterial, muchos también presentan hipertensión, entonces por eso es importante el tratamiento con dieta cetogénica en estos pacientes porque incluso puede aportar el tiempo un 30% a lo mejor o en unos pacientes más en el que están en la disminución de grasa corporal en comparación con una dieta convencional. Ok, espero haber respondido esa pregunta de la cetosis franca, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Ay, como que había visto otra, pero creo que no. Bueno, si tienen alguna otra pregunta con confianza me pueden decir, platíquenme si los que nos están viendo ahorita son diabéticos, ¿qué están tomando? Si les interesa o han oído hablar de dieta cetogénica, ¿les interesaría tomarla o no? Bueno, en este tratamiento como les comento que está muy restringida el aporte de azúcar, sobre todo de fruta, de cereales, pan, tortilla, rost, pasta, entonces la verdad es que la empresa de Celé fabrica alimentos que tienen un buen aporte de proteína de alto valor biológico, que además son dulces, tú puedes sentir que te estás comiendo una deliciosa barra de chocolate, unos hot cakes, unos muffins, unas botanas, y es como, digamos, por así decirlo, engañar un poquito a tu cuerpo en que te estás comiendo ese postrecito, ese alimento dulce, sin que necesariamente, sin que le estemos aportando el azúcar al cuerpo, simplemente es proteína, nos permite continuar en un estado de cetosis, este estado es el que nos va a dar todos los beneficios que les comenté anteriormente, cuando tú entras al tercer o cuarto día que tú estás llevando una dieta cetogénica, entras en estado de cetosis, en este estado tu nivel de cetonas en la sangre es tal que nos ayuda o nos trae beneficios para inhibir el apetito a nivel cerebral, por ejemplo, vas a empezar a sentir más energía a partir de que entres en cetosis, incluso puedes hacer actividad física sin ningún problema, algunos pacientes tardan 3-4 días, otros un poquito más, 6-7 días, esto es normal, es porque cada organismo es diferente por un lado, y hay organismos que están más acostumbrados al azúcar que otros, entonces el desacostumbrarnos al aporte del azúcar y a empezar, a tu cuerpo tiene que empezar a aprender a utilizar sus reservas de grasa como combustible, entonces esto le toma tiempo, es un desgaste que le implica al cuerpo, porque para el cuerpo es mucho más fácil utilizar el azúcar de la dieta, pero cuando ya no se la das y tiene que ocupar la reserva propia, la energía de la misma grasa de tu cuerpo, tarda unos días en ser eficiente, en aprender a utilizarla más eficientemente, por eso es que entramos en un estado de cetosis, algunos antes y otros después, y bueno, también depende mucho del tipo de dieta cetogénica, te comento que pues hay dos, obviamente, en la cetosis franca, tú vas a tardar menos tiempo en entrar en cetosis, en cambio en la mixta puede que no entres en cetosis, pero es un estado previo que te va a ayudar a desacostumbrarte poco a poco a los carbohidratos, para que después sí puedas entrar en una cetosis más franca. Bueno, pues espero les haya ayudado esta información, creo que no veo pacientes con diabetes por ahí con preguntas, se empiezan a unir todavía algunas personas, pues por el momento es la información que tenía preparada para ustedes, les comentaba que si se deciden hacer un proceso de cetosis y tienen diabetes, lo hagan siempre asesorados y monitoreándose, y también podemos hacer uso, como les comentaba, de los productos de cele que me parecen una gran herramienta para poder llevar a cabo una cetosis sin generar la ansiedad por el dulce, podemos tolerar mejor un tiempo más prolongado de cetosis, gracias a estos alimentos funcionales, que además de aportarnos proteínos de alto valor biológico, son dulces, saben dulces, pero no te aportan azúcar, y te permiten estar por más tiempo en cetosis, así que los invito a que si tienen alguna pregunta acerca del tratamiento, nos digan, y bueno, pues ya cualquier situación o duda que tengan de la cetosis, o de los productos, nos contacten, contacten también a los especialistas de cele en la página, y siempre de la mano también con su médico tratante. Bueno, pues muchas gracias, me voy a esperar unos minutos más, a ver si hay algunas preguntas, y si no, pues en breve vamos a dar por finalizado este live, muchísimas gracias a los que se conectaron, y si tienes sugerencias también de temas, por ahí coméntenos, en el video o en la página de Celé, también constantemente en Celé están subiendo diferentes temas, con diferentes especialistas, los invito a que vean los demás lives, y sobre todo que interactúen, porque estos son los momentos, oportunidades que tenemos, de hablar con personas que se dedican específicamente a prescribir dieta cetogénica. Me dice Vanessa, escuché que la dieta se basa en el consumo de proteína, me imagino que es proteína animal, ¿hay alternativas vegetarianas? Sí, si hay alternativas vegetarianas, en Celé se manejan ambos tipos de proteína, dependiendo del producto que elijas, te invito a que cheques el catálogo, y sí, por supuesto que una dieta cetogénica, se puede llevar a cabo con proteínas vegetarianas o veganas. Vaya, no que se base en el consumo de proteína, la dieta cetogénica más bien, te aporta la cantidad suficiente de proteína, para ayudarte a conservar tu masa muscular, pero de ninguna manera quiere decir, que sea un aporte excesivo en proteína, no, más bien es el aporte necesario de proteína, lo que sí se restringe en la dieta cetogénica, es el consumo de grasa, y el consumo de carbohidratos, y esto está probado en estudios clínicos, que trae muchísimos beneficios, no así, no es lo mismo, anteriormente se les llamaba dieta cetogénica, a las dietas altas en proteína, y altas en grasa, que aunque te aportaban ciertos beneficios, también traían muchos perjuicios, ahora, se ha modificado, le llamamos dieta proteínada, algunos le seguimos llamando cetogénica, pero, en día de hoy, con los estudios que se han hecho, pues ya hay estas modificaciones, en cuanto al tipo de grasa, también se trata de consumir grasas saludables, pero, sí de forma reducida, o limitada, es decir, darle a tu cuerpo, el mínimo indispensable, de lo que requiere, de grasa y de carbohidratos, para funcionar, pero, no darle, más de eso, porque, eh, el beneficio que aporta, al no recibir de la dieta, tu cuerpo va a empezar a utilizar, la reserva de grasa, y eso nos va a ayudar muchísimo, a bajar más la grasa corporal, y a mejorar, eh, los niveles hormonales, así que, eh, bueno, espero haber respondido tu pregunta, pero, sí, sin problema, se puede hacer con proteínas vegetarianas, bueno, pues, creo que ya no hay más preguntas, los invito a que, se informen más, de dieta cetogénica, en la web hay mucha información, traten de buscar información, que esté editada, por especialistas, o en las páginas de algunos doctores, o aquí mismo, en CELE, pueden encontrar muchísima más información, eh, y bueno, pues, muchísimas gracias, por su tiempo, por aquí me quedaré un ratito más, eh, respondiendo a las preguntas, y bueno, pues, los invito a que, también me sigan, en las redes sociales, la clínica, donde yo estoy, es en Metepec, Estado de México, se llama, Clínica Sintergia Nutrición, nos dedicamos, al control de peso, y al tratamiento de, perdón, al uso de tratamientos estéticos, con radiofrecuencia, para moldeo corporal, y pues, manejamos, por supuesto, dieta cetogénica, con los productos de CELE, los cuales, nos pueden ayudar, a tener, este estilo de vida cetogénico, y los beneficios, de la dieta cetogénica, sin tener que privarnos, tanto necesariamente, me indican, hablando de este tema hormonal, ¿cómo ayuda, este tipo de dieta? Ah, bueno, lo que pasa, es que, al reducir, tus niveles de grasa, mejoran, tus niveles hormonales, así mismo, al reducir, la glucosa, y la resistencia, a la insulina, la insulina, es una hormona, entonces, se regula, la producción, de insulina, se regula, el metabolismo, de las grasas, y todo esto, va a ayudar, a tu cuerpo, a tener, un mejor funcionamiento, en general, porque las hormonas, funcionan, como reacción, en cadena, o como una cascada, si una de ellas, está mal, va a alterar, a las demás, y el tejido adiposo, produce también, muchas hormonas, entre la leptina, grelina, y todas interactúan, entre sí, entonces, como primer paso, si tú estás, desinflamado, gracias a la dieta cetogénica, o, regulas, tu nivel de insulina, y, la producción, de hormonas, que, que hace, tu tejido adiposo, pues, todo tu cuerpo, va a empezar, a funcionar mejor, tiene especial beneficio, en, en las mujeres, bueno, en los hombres, también, obviamente, pero, nosotras, con el tema hormonal, síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, es una excelente herramienta, la dieta cetogénica, para ayudarte, a recuperar, tus niveles hormonales, también nos preguntan, ¿es una buena opción, la dieta cetogénica, para ovario poliquístico? Sí, por supuesto, lo he trabajado, con excelentes resultados, de igual manera, que la diabetes, en ovario poliquístico, se puede reducir, la, los medicamentos, tan solo, con la dieta, y el ejercicio, con la dieta cetogénica, y ejercicio, así que, bueno, yo soy de la idea, que es, que es mejor, hacerlo natural, que con medicamento, la medicamento, puede ser una gran ayuda, pero a la larga, pues siempre, cuando tomamos mucho tiempo, los medicamentos, pues siempre va a haber, cierto daño hepático, o renal, así que, en la medida de lo posible, si podemos, con una alimentación, controlarnos, tanto, nuestros niveles, de azúcar, colesterol, triglicéridos, como las hormonas, pues yo creo, que es mejor, e incluso, pues es mejor, invertir en una dieta, que en medicamentos, o en complicaciones, con los especialistas, ya con una enfermedad, se va complicando, ok, bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, los que estuvieron, pues ahora, sí me despido, les mando, un gran abrazo, y espero, que, les haya gustado, la plática, nos vemos, en una próxima, plática, gracias a los de CEL, por invitarme, también, les mando, un gran abrazo, cuídense mucho, gracias,